Bueno, pues el giro de la empresa, somos distribuidores de Telcel, manejamos venta de equipo, reparaciones y también vendemos equipo de cómputo. Ya tuve una experiencia y fue una experiencia personal, nosotros ya habíamos sospechado de sujetos que daban por ahí vueltas, entró un sujeto y uno se quedó en la parte de afuera, se veían sospechosos. Entonces uno de ellos me sacó un arma que hizo que yo retrocediera al momento, tenía el botón de pánico muy accesible, no tuve ninguna reacción más que por el pánico solamente presionar el botón y la respuesta fue buena, recordarlo me pone, me hace pensar, digo bueno y si no hubiera funcionado, ¿qué hubiera pasado? Lo bueno es que el equipo resultó mejor de lo que esperaba. En este asalto y con lo que me pasó, prácticamente recuperé yo la inversión del equipo a tal grado de que ahora soy distribuidor del equipo y me está funcionando bien.